el lunes por la tarde llegó y se dirigieron a la estación central a recoger el tren a chicago terry había reservado un compartimiento con cama plegable así que después de cenar podrían dormir cómodamente en el vagón restaurante también había disfrutaron de una tranquila cena mientras la vista nocturna amenazaba su velada era tan cómodo estar ellos dos solos como lo hacían en el pasado todos esos momentos de su recién recuperada relación estaban envueltos en una aura casi mágica una vez en su compartimiento metidos en la cama mientras se eran mecidos por el traqueteo del tren él dijo mañana por la tarde mi madre cogerá este mismo tren al pensarlo me ha venido a la mente la conversación del otro día durante la comida aún no puedo creer que te escribiera bueno en verdad la carta decía poca cosa lo fundamental era la entrada para el espectáculo dijo apoyando la cabeza en su hombro sí pero te debiste sorprender había pasado ya bastante tiempo desde escocia bueno decir verdad coincidimos en otra ocasión dijo ella con un hilo de voz el joven separó un poco la cabeza para poder mirarla a los ojos ella sólo se vio invitada a los ojos y ella sólo se vio invitada a continuar hablando meses después de que fuéramos obligados a separarnos albert se fue del departamento sin decir que había recuperado la memoria todos estábamos muy preocupados pensábamos que estaba amnésico además no estaba aún recuperado de un accidente automovilístico que había sufrido poco antes yo le debía la vida y me angustiaba pensar que algo malo hubiera podido pasar para haber tenido que abandonar de repente el apartamento sin decir nada a nadie entonces un día me llegó un paquete desde rockstown sabiendo lo que hoy yo sé no me cabe duda que fue otro de los intentos de albert para que volviéramos a reunirnos me había traído hasta allí para que volviéramos a encontrarnos dijo mirándolo intensamente me viste en rockstown preguntó impactado candy se sentó y él la imitó llegué a rockstown buscando a albert pero en su lugar te encontré a ti actuando en este teatro me hubiera gustado lanzarme sobre ese maldito escenario y golpearte fuertemente en el pecho preguntándote para qué había servido que nos arrancaran el uno del otro si te estabas destruyendo de esa manera me habría gustado sacarte de allí y con mis besos curar cada parte de tu corazón herido y a su vez curar el mío dijo ella con los ojos llenos de lágrimas él la miraba atónito ella había estado allí a su lado no había sido una imaginación provocada por la embriaguez pero no pude Terry no pude hacerlo sabía que si no cumplía con tu deber nunca podría ser totalmente libre dijo casi en un gemido mientras las lágrimas rodaban por su mejilla aunque casi aunque el accidente no fue responsabilidad tuya sé que el peso de la culpa te hubiera perseguido y lo sé porque yo he vivido largos años con él la culpabilidad del accidente de Anthony me persiguió muchos años impidiéndome vivir en paz hasta que por fin pude perdonarme fue entonces que me sentí renacer pero con ella viva y sufriendo tú no podrías perdonarte no te podía dejar elegir porque sabía que aún llevando esa culpa no podrías renunciar a mí así que tuve que ser fuerte y resistir viendo cómo sufrías rezando porque un milagro ocurriera en ese momento pareció que tu corazón había escuchado al mío debí ganar fuerzas y levanté en ese momento supe que ibas a ser fuerte que tu corazón me había entendido salí al teatro y encontré con tu madre que había bajado hasta allí preocupada por ti ella viajó por ti él apretó fuertemente contra su pecho y después de coger aliento encontró sus ojos no llores mi vida dijo secando sus lágrimas con sus dedos yo te vi aquella tarde pensé que eras un fantasma te vi llorando delante de mí y me odié a mí mismo pensé que podrías estar en Chicago descubriendo por la prensa que estaba desaparecido te imaginé llorando sufriendo por mí como en lo que creía que era ese fantasma y me sentí un miserable indigno de tu amor tú eras la persona a la que quería cuidar y hacer feliz toda la vida y como te dije la única manera que podía hacerte feliz en ese momento era triunfando para ti quería que pudieras estar a mi lado aunque fueras siguiéndome por los periódicos estando así presente en tu vida y que pudieras estar orgullosa de mí si pude salir de allí fue por ti por hacerte feliz del único modo en que podía todos estos años lo he hecho por ti esperando que tu amor por mí nunca desapareciera las lágrimas de Terry resbalaron por su mejilla sin ni siquiera darse cuenta nunca jamás podría desaparecer dijo secando las lágrimas con sus besos se abrazaron y acurrucaron gozando una vez más el placer de su presencia sintiéndose las personas más afortunadas del mundo en aquel momento a la mañana siguiente llegaron a Chicago Albert y George les esperaban en el andén Candy corrió hacia los brazos de su padre quedando unidos por un gran abrazo Terry se acercó abrazando también a su viejo amigo saludaron a George y se dirigieron en coche hasta la mansión de Chicago afortunadamente la tía abuela Elroyd debido a sus problemas de salud e inducida por el buen tiempo llevaba una temporada trasladada a una residencia en las montañas que se encontraba cerca de la antigua residencia de Litgut pero que aún no había sido vendida así que Candy se sintió aliviada de poder disfrutar únicamente de la presencia de Annie Archie los niños Albert y George una vez llegaron en coche y los Corwall salieron a recibirlas Annie con la pequeña Kat en brazos abrazó a Candy con los ojos llorosos Archie fue el primero en hablar bienvenidos espero que hayáis pasado un buen viaje dijo estrechando la mano de Terry bastante amigablemente Terry se sintió más relajado había temido la reacción de Archie recordaba los viejos tiempos y estaba preparado para el peor de los recibimientos extrañamente su antiguo rival parecía dispuesto a que hubiera paz entre ellos entremos dijo Albert encabezando al grupo hacia el amplio salón en la sala le sirvieron las bebidas y los invitados se acomodaron en los sillones bueno puesto que mañana tenemos un gran enlace de manera precipitada tengo que dar en la hora buena a la pareja dijo Archie dando la mano a Terry y un beso en la mejilla a Candy Annie como en las demás reuniones con amigos y familiares tocó el piano para amenizar el encuentro todos escucharon en silencio como con su talento musical interpretaba las obras más complicadas mi mujer es una gran pianista dijo Archie orgulloso una vez finalizó la última obra y todos aplaudieron complacidos provocada por las palabras de su primo miró a Terry significativamente el que tenía como idea poder pasar ese día lo más discretamente posible intentó disuadirla con la mirada pero el espíritu competitivo de la joven no se podía detener ahí Terry también es muy bueno al piano podrías tocar la canción de cuna de Mozart es una obra preciosa lo miró ilusionada cogiéndose las manos él no sabía cómo escapar de esa petición hace muchos años que no practico no me gustaría estropear el precioso ambiente que ha creado Annie dijo rebuente pero la mirada de Candy le pedía que tocara no podía decir que no a esos ojos verdes está bien pero no os hagáis ilusiones dijo con desgana empezó a tocar y la sala se llenó de una dulce melodía sus manos acariciaban el teclado haciéndolo sonar de manera tan celestial embriagando a los asistentes definitivamente no había perdido la práctica cuando terminó la canción su pequeño público la aplaudió admirado y él se sentó de nuevo al lado de su chica que lo abrazó llena de orgullo la hora de la comida se acercaba y los Corwell fueron a buscar a sus hijos George también salió y Albert antes de seguirles les dirigió unas palabras chicos el protocolo dicta que esta noche Candy deberá dormir en su habitación y Terrence en el dormitorio de invitados dicho esto no es de mi convencia lo que hagáis con una mirada cómplice salió de la habitación la pareja rió por el atrevimiento de su amigo que como siempre era capaz de sorprenderle de la manera menos convencional en la comida Terry pudo observar como los Corwell eran todo un matrimonio sus temores de que Archie pudiera seguir interesado en Candy se habían desvanecido él era ahora un padre de familia que trataba amorosamente a su mujer y sus hijos el pequeño Archie era igual que el padre incluso le imitaba en la pose y Kat era un delicado bebé no recordaba la última vez que había visto a uno no era algo habitual en su vida como actor además la imagen de Annie siendo ahora ya la madre le chocaba en su mente aún tiene el recuerdo de esos jóvenes del instituto de la misma manera que para él y Candy parecía que no hubiera pasado el tiempo contemplando como sus amigos le habían cambiado la vida era evidente que el tiempo sí había pasado pensó que eran unos años ellos podrían ser muy parecidos siendo el padre de familia y Candy madre de sus hijos no pudo evitar apartar la mirada para observar dulcemente a su chica pensando que nada le haría más feliz que tener hijos suyos por la tarde Terry acudió con George al despacho de Albert a ultimar los detalles mientras Annie que no podía esperar más aprovechó para ir con Candy a su dormitorio para poder hablar con tranquilidad Annie se murió de impaciencia por saber hasta el último detalle del reencuentro de los hasta ese momento desafortunados amantes desde que Albert les dio la noticia del inminente enlace su cabeza no se había dejado de imaginar cómo habría sido su encuentro la petición de mano quería que su amiga le contara los últimos acontecimientos de toda clase de detalles a Candy ay Candy llevo de nerviosa con ganas de saber cómo ha ido todo qué pasó cómo llegaste a New York cuenta cuenta le pidió Annie cogiéndole las manos Candy pensó hasta qué punto le podría contar a su amiga sin que se escandalizara no quería mentirle así que intentó ser concisa Terry me envió una carta y fue a encontrarlo a New York dijo abreviando y allí qué pasó cuéntame Candy cuéntame pues llega a su apartamento en plena noche y decidimos casarnos cuanto antes no sabía cómo explicarle lo ocurrido sin ocultar toda la historia de pasión que inundaba esos días Dios mío pero su amiga ya no era una niña era más perspicaz de lo que había imaginado cómo la ven llegaste en plena noche entonces no puede ser dijo sorprendida tapando su boca con la mano dándose cuenta de que su amiga había intuido totalmente cómo había sucedido todo quiso justificarse bueno tampoco es tan malo ha pasado lo mismo que pasará mañana solo que se ha avanzado unos días pero eso ha sido muy arriesgado y si ocurriera algo y no pudierais casaros sería una desgracia dijo con clara preocupación tranquila Annie estoy segura que esta vez todo va a salir bien dijo apretando las manos de su amiga para infundir la seguridad ah hablando de salir bien no he visto el vestido sabrás comprarlo ¿no? habrás comprado un vestido de novia ¿verdad? pues claro que sí ayer antes de partir fuimos a tiendas y encontramos uno precioso te lo voy a enseñar te va a encantar dijo animada abriendo la puerta del armario ¿viste bastantes? sí habían unos que tenían formas de gominolas pero como al público no le gusta que diga eso pues no lo diré entonces nunca se hizo lo que acabé de decir no jamás lo dije bueno ¿cómo fuisteis? no había visto el vestido ¿verdad? eso da mala suerte Annie ¿a esas alturas? no creo que eso deba preocuparme ya ha visto mucho más que el vestido dijo para alivianar a su amiga haciendo una mueca verdaderamente eres incorregible las viejas amigas estuvieron admirando el precioso vestido en solo unas horas Candy lo llevaría puesto hacia el altar bueno muchachos como ya terminó la historia nos vemos en el siguiente episodio que tengo un día maravilloso y ahora sí para el que quiere los del gominolet aquí va la historia ya terminó ya pueden cortar hasta luego muchachas nos vemos en el siguiente video no las quiero ya saben ustedes me quieren yo las quiero Dios mío bueno ahí va gominolas gominolas de pantera para aplastarlas zapatos de payaso Cheyenne Robocop para aplastarlas de pantera guaminola de payaso bueno ya que me puse así como medio loquillo es que lo que pasa es que últimamente he tenido problemas con el canal ya saben con la cuestión de las historias lo mismo de siempre está bien tienen derecho y todo solo que a veces son tan tan devastadoras tan crueles tan sanguinarias que intentan hacer hasta lo imposible por por buscar un no sé qué y no sé les da paz entonces no solamente lo hacen de manera personal sino invitan a otros a generar el caos entonces llegan a hacer comentarios altisonantes en el canal por eso hice el video esta mañana y bueno ni modo muchachos sigamos Dios mío y si le estoy pidiendo permiso hasta a la muchacha escritora la tal Minerva y pues no se llama Minerva tiene otro nombre voy a enviar un mensaje y pues esperar que me responda se llama Albacano Cobo lo siento mucho pero ya dije el nombre Albacano Cobo entonces esa es la Minerva con todo el respeto que ella se merece pero a ver qué pasa con la historia sin embargo que estén atentos para que puedan escuchar esta historia de principio a fin como la ven por si llega ella y me dice oye eliminame la historia porque me llené de motivos oye me llené de motivos eliminame no pues muchachos estén atentos nos vemos en el siguiente episodio Dios mío ¿Qué es lo que se llama